¡Suscríbete al canal! Un conjunto de reflexiones que tienen que ver muy de cerca con la hipótesis genérica que manejamos en el proyecto actual del PDTEM y que tiene que ver con la vinculación estrecha entre crisis y reestructuración del sistema capitalista y las metamorfosis territoriales. En este caso, bueno, el COVID-19 entendemos que está acelerando y no provocando una nueva transición de sociedades, economías, sistemas políticos y territorios. Y veo complacido que varios compañeros han situado esta situación de pandemia y de emergencia en un contexto más amplio de las crisis que va a haber experimentado el sistema. Así que estamos en sintonía. Me parece que esto se parece más a una compresión sincrónica en el tiempo y en el espacio de tendencias, procesos, metamorfosis y tensiones que estaban latentes ya desde las últimas décadas. Si bien es un hecho social total, como diría Ramonet, porque afecta a todas las relaciones sociales, actores, instituciones y valores, si bien la pandemia parece marcar el final de un tiempo y de un tipo de organización social universal, si bien es muy probable que ya nada, como también apuntaron otros compañeros, que ya nada será igual, esta pandemia, sin embargo, es un evento sumamente anunciado, pero también legado, caso Trump, caso Bolsonaro, y por lo tanto, forma parte de un proceso más amplio y abarcativo que ahora se ha acelerado, se ha intensificado, se ha comprimido y manifestado en todo su dramatismo. La globalización, dice García Linera, que hasta ahora funcionaba como un modo de acrecentar ganancias privadas de las empresas grandes del mundo, resultó inútil para promover la protección de las personas. De golpe descubrimos la importancia del trabajo físico y presencial y que el teletrabajo era solo un relato falaz de la posmodernidad neoliberal e individualista. De pronto, la movilidad cotidiana en el espacio, el trabajo, la producción, el consumo, el espacio urbano, el propio espacio urbano, la dinámica inmobiliaria se redefinen o quedan en suspenso y en una situación de clausura. La ciudad, la densidad, la precariedad habitacional y los sectores más vulnerables al virus, los mayores, los pobres, los presos, los trabajadores de la salud, son vistos como amenaza y motivo de pánico, hostilidad, sospecha y discriminación. Queda cuestionada y en buena medida se suspende el relato y algunas realidades de la globalización y se generan clausuras territoriales, fragmentación territorial en fases y permisos, estas famosas fases del proceso pandémico y del proceso de salida de la situación de cuarentena, así como el desencadenamiento de xenofobias inter e intramunicipales y consorciales en una distópica feudalización de la sociedad y del territorio. Del efecto de aleteo, ya no de la mariposa, sino del murciélago, del aleteo del murciélago al otro lado del mundo, al levantamiento de muros entre localidades y municipios, como consecuencia de aquel aleteo en Oriente. Y esto implica que ahora el lugar no solo aparece como un ámbito de resistencia, como nos enseñaba largamente e intensamente Milton Santos, sino que también el lugar aparece como espacio de protección, como sucedía en la Edad Media. También vemos que va quedando entre paréntesis la relación entre mercado y Estado y la potencia inductora de ambos en la producción del espacio. El estado intenso aparece como una utopía que regresa o que despierta de un largo letargo para volver a presentarse como base de la organización social, económica y territorial. Toda esta situación pareciera justificar aquella idea de retrotopía esbozada por Bauman en su obra póstuma. El sueño de la ilustración para conducir a una emancipación universal del hombre en sociedad por medio de la acción política se va desdibujando, se fue desdibujando bárbaramente en la modernidad adecuada por el neoliberalismo y por el consumismo. Tanta individuación, en un sentido yunguiano, nos llevó a la incapacidad de soñar e intentar construir nuevas sociedades, sociedades mejores, sociedades comunitarias, más justas, con mejor calidad de vida, y a la recurrencia a mejores tiempos vividos por nosotros o por nuestros antepasados. El estado de bienestar y la vida en comunidades bucólicas aparecen como las utopías retrotópicas desde hace unos años, pero dramatizadas ahora por esta situación de pandemia. El estado de excepción pone en crisis el concepto de normalidad y se refuerzan las posiciones críticas frente al capitalismo neoliberal, a la naturaleza del modelo de producción y en especial del modelo de consumo y distribución de la riqueza. La globalización y el libre mercado quedan más en evidencia que nunca como distopía, farsa, mistificación o estafa disfrazada de normalidad. En realidad, la gente, dice Naomi Klein, la gente se pregunta cuándo volverá la normalidad, pero la normalidad era la crisis. En rigor, la normalidad se había ido configurando en los últimos 30 años a partir de la distopía neoliberal, del desmantelamiento del Estado social, de toda sensibilidad y consideración hacia los sectores frágiles de la sociedad, incluyendo el avance raramente compatible, curiosamente compatible, de populismos ultraconservadores, nacionalistas, dictaduras de derecha e izquierda, precarización del trabajo, desasalización, neoesclavismo, extractivismo extremo, ultradepredador, predominio de la especulación y la financiarización sobre el trabajo y la producción, del consumo sobre la calidad de vida, del sobretrabajo e incluso del teletrabajo tan en boga en este momento. Esa es la normalidad interrumpida por el COVID-19, un liberalismo criminal, inhumano, destructor del planeta, desestructurador de los territorios conocidos y socialmente construidos, y ahora lo sabemos mejor que nunca, además, un liberalismo, un neoliberalismo, si quieren, ineficiente, con pies de barro. Un protorganismo que no está vivo ni muerto y que no puede reproducirse por sí mismo, que no se percibe ni provoca síntomas al principio, ha puesto en blanco sobre negro la fragilidad del capitalismo neoliberal y la globalización. La recesión, el desempleo, el endeudamiento público, la fabricación de dinero, la inflación, ya no serán patrimonio de las economías frágiles de América Latina y de África, será global y golpeará a casi todas las naciones poderosas de Occidente y de Oriente. Pero, curiosamente, las ciudades y una parte significativa de las industrias y el comercio interno están paralizados, pero el agro, la minería, la deforestación, las plataformas de entretenimiento y de e-commerce están más activas y valorizadas que nunca. Pero son los pobres, sin embargo, los asalariados y las pymes quienes finalmente parece, si no hacemos algo, que pagarán los costos del keynesianismo de guerra. El capitalismo actual, dice Naomi Klein, es un modelo económico empapado en sangre. En tanto, el planeta respira y hasta se detuvieron las guerras. Paradójicamente, estamos ante una revalorización brutal de la geopolítica. Los países y centros de poder ya no se miden hoy por su PBI o por su arsenal armamentista, sino por su capacidad de gestionar la pandemia. Y al respecto, el mundo ofrece dos extremos, China y Estados Unidos. Se reclama una globalización por los derechos sociales, contra la desigualdad y contra las mezquindades y perversiones de la globalización neoliberal. Si bien la situación de coyuntura marca una suspensión radical de las protestas y luchas en el espacio público real, paralelamente se advierte el crecimiento de un malestar redoblado que también ya se insinuaba de manera inorgánica y dispersa en distintos lugares del mundo antes de la pandemia. Aparición y desaparición de estallidos en Chile, en Francia, en Hong Kong y muchos otros lugares del mundo. La solución más inmediata entonces viene del Estado. ¿Pero de qué Estado estamos hablando? El Estado que no era ausente, sino mutante de los 30 odiosos del neoliberalismo. Ya no era un Estado volcado a los intereses nacionales, en articulación con los mercados mundiales, sino un Estado desnacionalizado, volcado a los intereses globales, con cada vez menor articulación con los intereses de los pueblos y mercados internos, regionales y locales. Concientización, organización transversal de colectivos diversos y luchas en los espacios públicos, como nos han enseñado las manifestaciones ambientalistas y sobre todo últimamente las feministas. Por ahí me parece que va el camino para salir de esta situación. No de la situación de la pandemia, sino de esta crisis, más genérica. El cambio y la construcción de una sociedad más justa es un tema muy serio para dejarlo solo en manos de los partidos políticos y de los sindicatos. Crear nuevas formas de concienciación y protesta aparecen como el camino, aprovechando la coyuntura esclarecedora de la pandemia para unir voluntades a través de fronteras. La recuperación simultánea y orgánica de los valores y herramientas del Estado-Nación y el internacionalismo parecen la salida al desafío de este tiempo distópico. La retórica distópica de la pandemia, sospechosos, confinados, recuperados, territorios en colores de peligrosidad y desescalamiento de la cuarentena, permisos de circulación como salvoconductos de guerra, la pregunta más popular, ¿dónde estuviste y con quién? Inmunidad de rebaño y de argüinismo sanitario como nuevas prácticas distópicas, de los judíos a los viejos y a los débiles como sujetos de eliminación y culpa de los males, en este caso, los males del orden neoliberal. Un mundo que replica el título de una gran película de los hermanos Cohen, Sin lugar para los débiles, pero que curiosamente en inglés se titulaba No Country for All Men. Cuando termine la pandemia, las empresas de TICS y los estados tendrán más herramientas y legalidad de control total sobre nosotros, extendiendo al infinito los controles que se instalaron como práctica habitual aceptada mundialmente en aeropuertos y fronteras luego del 11S. La historia nos cuenta que los desastres incentivan los chauvinismos y los racismos, como advierte Ignacio Ramonet. Una geografía, finalmente, y una geopolítica del control ciudadano total al servicio del rediseño del territorio para minimizar riesgos y conflictos parece tener el camino expedito. Vamos hacia el rediseño de los desplazamientos en el espacio y de las localizaciones productivas, educativas, gubernamentales, hacia un renacimiento del zoning, ahora más estalinista o fascista que nunca. Y, finalmente, el futuro no lo garantiza el virus ni el pánico de los gobernantes. Habrá, tendremos que ganárnoslo con la lucha. A lo largo, a la larga, dice Saskia Sassen, el enemigo no será el virus, sino las grandes empresas. Una nueva forma de socialismo no vendrá de manera natural, o porque hasta Trump eche mano a Keynes, o porque el virus así lo decidió. Como parecería dejar entrever Zizek, si sobreviene una sociedad mejor, como un capitalismo de estado social más pleno que el fordista, o un igualitarismo socialista, solo será así porque lo decidirá la lucha de millones de personas reveladas contra la normalidad anterior y las distopías de este tiempo. El futuro huye y se nos hace inescrutable e incomprensible. No hay elementos de diagnóstico para pensar siquiera en una realidad utópica. El futuro huye y solo lo alcanzaremos a partir de fragmentos de nobles postales del pasado. Bueno, gracias, me pasé un poco de tiempo.